Madres de familia de estudiantes de la escuela primaria mártires de la revolución de elegido congregación caballeros denunciaron que en dicha institución los estudiantes del quinto grado llevan más de un año sin maestro. Josefina Trujillo Aguilar, madre de uno de los menores afectados, señaló que en repetidas ocasiones han acudido a la Secretaría de Educación para solicitar que se les envíe un maestro. Sin embargo, añadió que hasta la fecha no se ha tenido respuesta por parte de la dependencia estatal.